Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hoy es viernes 2 de junio del 2017 y esta es la información. Signan la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gobierno Federal, Convenio para Protección a Periodistas. Marco Mena participó en la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia. Comparte en la Secretaría de Fomento Agropecuario con productores el impacto ambiental que tienen las actividades del sector primario. Acerca la Comisión Estatal de Seguridad a Pobladores de Güellotlipán, temas para fortalecer el autocuidado y la confianza en las autoridades. En los deportes, culminan las visorías del equipo Star Club y seleccionan a 50 jugadores para conformar equipos de cuarta y tercera división. En Información Nacional, pide Conago que ante robo de combustible se aplique prisión preventiva a quienes cometan este delito. En el mundo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló en inglés a Donald Trump y le pidió hacer grande de nuevo a nuestro planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, saludarla. Muy buenas noches, soy Mario Romero y es un placer que me acompañe, que me acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias. Le voy a presentar Información de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo y recibo con muchísimo gusto a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras diferentes frecuencias radiofónicas. Sí, me refiero a Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Aquellos que nos sintonizan a través de Tlaxcala Televisión, sean bienvenidos. Pero también saludo a aquellos que nos siguen permanentemente por Facebook, es Sistema de Noticias Tlaxcala y con muchísimo gusto. Usted lo sabe, recibimos sus comentarios, sus opiniones o cualquier otro asunto que quiera compartir con nosotros. Antes de pasar a las noticias, lo quiero invitar, la quiero invitar a que vaya este fin de semana al cine. Así es que mire, Corazit y Ahora Noticias en su tercera emisión, le quiero invitar a que vaya usted a ver la película Guardianes de la Galaxia, volumen número 2. Las funciones son a las 3.30, 6 y 8.30 de la noche, la matiné, los domingos es a las 12.30 en la Sala Miguel N. Elira, allí en el Jardín Botánico de Tizatlán. 30 pesos general, lunes 2 por 1, 20 pesos con descuento a estudiantes, adultos mayores y maestros con credencial, martes todos tienen descuento. Le voy a dar un número telefónico, el 46-615-47 para que las primeras 5 personas dejen sus datos y al acudir a la taquilla le hagan el descuento a dos promociones. 5 pases dobles se les va a regalar en este momento para que puedan ir a ver la película Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Y vamos, ¿qué le parece de inmediato a las noticias? Comenzamos porque con información, mire, información importante de las tour operadoras en nuestro estado, mismas que ya registran un número importante de reservaciones para el avistamiento de la luciérnaga en Anacamilpa. Es un verdadero espectáculo, mire, ¿qué le digo? Es un verdadero evento importante que comenzará a partir de la próxima semana. Ilumina tu corazón, es el nombre que la tour operadora OACTLI designó la experiencia ecoturística que ofrece por la temporada de avistamiento de las luciérnagas en el municipio de Anacamilpa. Armando Vázquez Morales, director de la agencia de viajes, dio detalles de la expedición a la que pueden integrarse personas de 1 a 70 años de edad. Nosotros trabajamos en el ejido de Anacamilpa. Nosotros salimos a las 2 de la tarde con dirección a Anacamilpa. Entre todo el traslado de 1 hora a 15 minutos, hacemos una interpretación del paisaje y concientización ambiental. Arribamos a las 3 y cuarto para tener la primer microexperiencia que se llama Entre Magueyes y Pulque, en la comunidad de Tepuente, Anacamilpa, en el rancho de Don Alfredo, que consiste en el raspado, la extracción, la degustación de aguamiel, una cata de pulque. Hacemos un ritual maguey-maíz para pedir permiso antes de entrar al bosque. Y la comunidad receptora, las cocineras tradicionales, nos reciben con platillos típicos a base de maguey y hongos, que sería la cocinera Doña Mari. Posteriormente, a las 19.30, inicia la caminata en el sendero de Baquerías, donde realizan la interpretación y observación del apareamiento de la luciérnaga. En resumen, la experiencia incluye transportación, guías certificados, alimentación, una trivia, entrada al santuario y la microexperiencia pulquera. Armando Vázquez recalcó la importancia de respetar el reglamento del santuario, pues la luciérnaga tiene un papel importante en el equilibrio ecológico. El reglamento interno como operador turístico y también el reglamento que emite la Secretaría de Turismo, se le envía para que tenga conciencia de qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no permitimos que introduzca plásticos, botellas de PET, no permitimos que vistan con ropa clara, sino con ropa oscura. No se puede llevar sombrillas, porque si llueve puede atraer un rayo, calzado apropiado, pues es lo que, como algunas reglas básicas, no llevar lámparas ni objetos que imitan cierta luz. Explicó que trabajan en conjunto con autoridades estatales y municipales para preservar el hábitat de este importante insecto, a través del turismo sustentable. Desde hace cinco años que nosotros llevamos operando, se ha ido incrementando el número de viajeros y viajeras, y pues esperemos que este año no sea la opción. Se han hecho reuniones con operadores turísticos, con otros prestadores públicos, servidores públicos, como Protección Civil, Policía, se trabaja con los ayuntamientos locales para hacer los planes, para poder disminuir todos los problemas que surgen al momento de la llegada de los viajeros. Se tiene también un reglamento que se trabaja conjuntamente con Sectur. Si está interesado en este recorrido, puede solicitar costos y mayores informes en las oficinas de la turoperadora en Independencia Nº 7, Tlaxcala Centro, o en su página de Facebook o ActlyTour, o a los teléfonos 246-47-60503, o al 46-60073. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Y en más sobre este tema, le comento que el Gobierno del Estado realizó una reunión de coordinación con 17 dependencias de los tres niveles de gobierno para establecer protocolos de comunicación entre los cuerpos de seguridad pública que garanticen la capacidad de respuesta durante la temporada de avistamiento en el Santuario de la Luciérnaga. Anabel Alvarado Varela, Secretaria de Gobierno, señaló que el trabajo interinstitucional es fundamental para atender a los más de 100 mil visitantes que se esperan a Riven durante esta temporada al municipio de Nanacamilpa. La Secretaria de Gobierno reconoció la disposición de todas las dependencias federales, estatales y municipales para participar en estas acciones encaminadas a que las personas disfruten de los avistamientos de las luciérnagas en un entorno seguro y regresen en próximos años a nuestro Estado. En su oportunidad, Roberto Núñez Baleón, Secretario de Turismo en el Estado, informó que la temporada de avistamientos inicia el 15 de junio próximo y concluye el 13 de agosto, periodo en el que el trabajo conjunto permitirá atender íntegramente a los visitantes. Y vamos a otro asunto porque continúan las actividades por el 16º aniversario del Colegio de Tlaxcala. En esta ocasión se impartió la conferencia Gobiernos Locales y Alternancia. Gobiernos Locales y la Alternancia en México fue la conferencia magistral que dictó René Valguivieso Sandoval, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como parte del segundo día de actividades por la celebración del 16º aniversario del Colegio de Tlaxcala. Dijo que en León, Guanajuato, se registró la primera alternancia municipal para 1989 a nivel estatal y en el 2000 en el contexto federal como un esquema de liberación electoral aceptable para el desarrollo democrático del país. Las primeras alternancias y sobre todo cuando se empezaron a generalizar fueron una expresión importante de las primeras democratizaciones electorales o rayos estrictamente electorales en el país. Esto es un aspecto importante. Si revisamos la literatura, encontramos muchos autores que empiezan a hablar de que los primeros logros electorales en algunos municipios eran expresión de la transición en México. En los últimos 30 años se han realizado 52 alternancias, aunque de los 32 estados, solo 5 no han tenido este comportamiento. Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo. En este escenario, Tlaxcala es una de las entidades con mayor alternancia. La alternancia no ha tenido conexión con cambios profundos en los gobiernos. ¿Por qué? Porque es un asunto de régimen. El régimen no es lo mismo que el gobierno. Y esto es un punto que no debemos olvidar. Mientras no cambie la relación entre Estado y sociedad, dicho así de manera general, mantenemos el mismo régimen. Hacer valer un principio de legalidad, hacer valer un principio de transparencia, hacer valer un principio de confianza en las instituciones y en las autoridades. Pues cuando eso representa la alternancia, entonces sí podríamos decir que estamos en un esquema de democratización. La alternancia, entonces, es un referente para modificar el desarrollo de la democracia y la sociedad en su conjunto, por lo que aseguró, es un reto para el 2018. Si no pensamos que la vía electoral sigue siendo una vía que debe fortalecerse, que puede ser válida, que debe de ser válida, que debemos pensar en que las autoridades electorales a todo nivel, desde fiscalías, tribunales, institutos, deben de generar y ganar el respeto de la población. Al concluir con la conferencia magistral, el presidente del Colegio de Tlaxcala, Alfredo Cuecuecha Mendoza, entregó un reconocimiento al ponente. Otra de las actividades que se realizaron fue la presentación del libro Visiones Contemporáneas de la Violencia. Diana Rivera, Ahora Noticias. El gobernador Marco Mena participó en reunión de trabajo de la Conago, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. Los gobernadores de todo el país coincidieron en generar un entorno seguro a periodistas y medios de comunicación. El gobernador Marco Mena participó este viernes en la firma del convenio para fortalecer la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, celebrado entre la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Gobierno Federal, en donde también presentaron las conclusiones de las comisiones que integra Tlaxcala. Durante la reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, a la que asistió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se dieron a conocer los resultados de los trabajos efectuados por las comisiones ejecutivas creadas al interior del organismo para fortalecer la paz social en el país. En cuanto a las comisiones de desarrollo policial y sistema de justicia penal, en las que Tlaxcala tiene participación, se acordó proponer al Poder Legislativo una serie de reformas al sistema para que la prisión preventiva sea aplicable en delitos como feminicidio, extorsión, robo de vehículos, entre otros. De esta forma, se busca proteger a la ciudadanía y no generar espacios de impunidad. En su mensaje, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el esfuerzo y responsabilidad de los mandatarios estatales para dar respuesta inmediata a las problemáticas que se enfrenta en el país. Osorio Chong enfatizó la necesidad de garantizar a los periodistas la plena libertad y protección durante el ejercicio de sus funciones, pues dijo que la labor de los comunicadores permite la construcción de una sociedad más crítica y participativa, tras resaltar el hecho de que la Conago se unió al llamado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en esta materia. En el encuentro efectuado en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, estuvieron presentes los gobernadores Aristóteles Sandoval de Jalisco, Manuel Velasco de Chiapas, Graco Ramírez de Morelos, Quirino Ordaz de Sinaloa, Antonio Gali de Puebla, Arturo Núñez de Tabasco, Héctor Astudillo de Guerrero, Omar Fallaz de Hidalgo, Francisco Vega de Baja California, Herubiel Ávila del Estado de México y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Además, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. Diputados del PRI y del PAN en el Congreso del Estado presentaron iniciativas para la conformación del sistema estatal anticorrupción. Además, hubo modificaciones a la convocatoria para el sexto parlamentario juvenil. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente se dio lectura a iniciativas relacionadas con el sistema anticorrupción local con la finalidad de establecer los aspectos que tendrán que ser tomados en cuenta para la integración del mismo. En el caso del Partido de Acción Nacional se abordó la creación de tres comités que se encargarán de evitar actos lascivos, detalló en lectura el diputado César Cuateconci. Se prevé la creación de dicho sistema integrado por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y un comité rector del sistema estatal de fiscalización. Estos tendrán las siguientes obligaciones. Inciso A, el comité de participación ciudadana será el encargado de vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción. Inciso B, el comité coordinador establecerá mecanismos de coordinación. Estos aspectos también fueron considerados por el Partido Revolucionario Institucional, además de los tiempos en la legislación, para cumplir con la designación de funcionarios, tanto para la Fiscalía Especializada como para el Tribunal Administrativo y los comités. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Tercero, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección. La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Durante la sesión también se abordaron algunas modificaciones en las fechas de recepción de documentos de la convocatoria del sexto Parlamento Juvenil. El 22 de mayo al 9 de junio del año 2017. Las solicitudes. Nota, solo los ensayos para la categoría de representación proporcional deberán ser entregados del 12 al 30 de junio. Los demás requisitos señalados se deberán presentar del 22 de mayo al 9 de junio. Ante el Pleno también se presentó la propuesta de expedir la ley del patronato Antonio Díaz Varela de Cheutempan para el óptimo manejo del recurso. Diana Sempolteca, Ahora Noticias. Como parte de las facultades que le confiere su cargo el gobernador Marco Mena envió al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen adicionen y deroguen diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Lo anterior mediante un oficio dirigido a la Comisión Permanente dado a conocer que le corresponde recibida en el Pleno la cual fue turnada a las Comisiones Unidas para el análisis correspondiente. También se solicitó al Pleno por parte del Centro Empresarial Tlaxcala adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana que se le sea facilitada una copia de la iniciativa enviada por el gobernador Marco Mena en torno al sistema anticorrupción para que el mandato sea el secretario y por supuesto el Parlamento de respuesta a dicha petición. Vamos a más información. Y es viernes y en nuestra sección de Tlaxcala Extraordinario lo vamos a llevar a que recorra la capital de nuestro estado ni más ni menos que en tranvía. Durante el paseo usted dará un viaje al pasado tras ir conociendo la riqueza histórica y cultural de nuestra tierra. Tlaxcala ciudad colonial cuna de la nación la capital uno de los principales atractivos vamos a recorrerla. La tierra de Xicotencal que vio nacer a uno de los guerreros más importantes de la historia el valiente Tlauicole conocida como cuna de la nación posee una riqueza cultural incomparable. El turismo puede enamorarse de la capital del estado que ofrece al visitante una variedad de interesantes sitios por conocer y que puede recorrer en el tranvía Tlaxcayán. El palacio de gobierno donde el destacado muralista Desiderio Hernández Ochitiotzin plasmó su obra dándole reconocimiento mundial o los santuarios son apenas una pequeña parte del recorrido relata Carlos Galicia. Por ejemplo en algunos puntos que visitamos es Palacio de Gobierno Museo de Artesanías Monumento a Niños Mártires a los Santos Niños Mártires también San José Plaza Juárez y de ahí subimos a Cotlán. Casa de las Artesanías es uno de los espacios que encantan los visitantes porque reúne la cultura popular de los 60 municipios y alberga instrumentos prehispánicos característicos de la historia de Tlaxcala. En la parte de atrás tenemos una cocina de humo un cuexcomat o cuexcomate el cuexcomate o cuexcomate es una casita de madera de unas dimensiones pequeñas aproximadamente 2 metros por 2 metros cuadrados en donde los indígenas guardaban maíz trigo cebada todos estos granos que ellos utilizaban les duraba aproximadamente 2 años o 2 años y medio. Un dato que causa curiosidad y que puede conocer durante el paseo en Trambía es que las escalinatas de los héroes cuentan con 252 escalones de su lado izquierdo y 254 del lado derecho por el desnivel que presenta ¿se animaría a subirlos? es un reto que no cualquiera acepta. También les recomiendo que si en algún momento las quieren ver en su máximo esplendor vengan a las 8 y media de la noche u 8 que es donde ya empieza más o menos a oscurecer y ya está totalmente oscuro porque las encuentran totalmente iluminadas y con toda esta parte de en medio cayendo agua. La verdad vale mucho la pena y valdría mucho la pena que vinieran a conocerlas de noche. Uno de los monumentos religiosos que por su arquitectura e importancia debe conocer es la Basílica de Ocotlán que se distingue por sus retablos el Camerín de la Virgen su fachada principal y la historia plasmada a través de imágenes que la representan. Asemeja el árbol de Ocote en donde se le encuentra. Esto está totalmente hecho de plata. De ahí para abajo es plata y oro y de ahí para arriba es totalmente esta lámina de oro. Estos retablos son de 1754 pintados por Joaquín Magana un pintor poblano. De este lado la pintura de la última cena. Tal es la importancia de la tradición religiosa que anualmente el tercer lunes de mayo la Virgen baja en procesión a la capital del estado lo que solo se puede apreciar en un Tlaxcala extraordinario. El paseo tiene un costo accesible para cualquier bolsillo ofreciendo una experiencia diferente. Se realiza de lunes a domingo a partir del mediodía y puede encontrar los vehículos en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Con imágenes de Raúl del Razo y Miguel Alarit edición Emanuel Vázquez Diana Zempualteca Ahora Noticias. Se lo comentaba en la tarde de este día junto con mi compañera Carla Chumacero que es importante mire que bello es aprovechar esta oportunidad de ir recorriendo paso a paso en el tranvía las principales calles de nuestra ciudad de Tlaxcala. Nos remontamos a la historia ir viendo monumentos históricos importantes y muchas de las cosas la enseñanza la endosincrasia de nosotros como tlaxcaltecas no deje de aprovechar este viaje esta oportunidad si tiene este fin de semana hágalo salga con su familia y visite aproveche esta oportunidad que nos ofrece nuestra ciudad. Vamos a la entrevista de esta noche que le parece y en Ahora Noticias recibo con muchísimo gusto a Daniel Sánchez Delfín quien es egresado de la licenciatura en Danza Popular Mexicana de la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes ¿Cómo está Daniel? Qué gusto saludarlo bienvenido Mucho gusto muchas gracias ¿De qué nos viene usted a hablar? Parece que hay un curso de verano un curso intensivo de verano sobre esta licenciatura Sí, mire prácticamente lo que consta el curso de verano es en diferentes áreas dancísticas laboratorios de movimiento danza regional danza folclórica danzas tradicionales y va a tener un horario una duración de cuatro semanas a partir del 24 de julio al 19 de agosto la sede está por confirmarse pero ya le estaremos diciendo en nuestra página Perfecto Bueno, vamos por partes ¿Qué te parece Daniel? Mira, tú dices eres egresado de la licenciatura en danza popular Sí ¿Este curso intensivo de inducción es precisamente para aquellos que se interesen en estudiar la danza en el INBA? Sí, precisamente es un acercamiento precisamente a la danza profesional el objetivo de este curso es acercar a niños a profesionales a adolescentes para que desarrollen su potencial creativo y pues de ahí pueden egresar a un instituto como es el Instituto Nacional de Bellas Artes y a la licenciatura La danza popular digo, se lo pregunto porque no lo sé por eso lo pregunto ¿La danza popular tiene que ver con la danza esta artística de los que vemos en grupos como los rusos como los eslovaks como los canadienses ¿A esa danza se acerca esta danza popular mexicana? Sí, sí, sí precisamente el objetivo la misión de la licenciatura es crear una fusión entre lo contemporáneo lo tradicional y de ahí crear nuevas propuestas precisamente para crear un nuevo ámbito artístico nuevas propuestas que los chavos se interesen este curso precisamente va muy ad hoc a eso Perfecto Daniel Sánchez entonces a manera de resumen si ustedes están interesados como padres de familia o le ven ciertas facultades características a sus hijos de poder estudiar la danza artística y que mejor que en el INBA en el Instituto Nacional de Bellas Artes no sé si tengas alguna página algún número telefónico para que anoten y ahí se pongan en contacto con ustedes y sea el primer contacto para híjole no sé tener próximas en próximos años unos verdaderos bailarines profesionales mexicanos claro que sí nuestras redes sociales son curso de verano folclore en Tlaxcala 2017 también tenemos un correo que es folclore tlaxcala arroba hotmail punto com y pueden contactarnos a Karina Pérez López y a Daniel Sánchez Delfín Perfecto Daniel Sánchez Delfín egresado de la licenciatura en danza popular mexicana algo más que quiera agregar pues nada los esperamos con gusto en el curso en la sede por confirmar claro toda la información va a estar en la página como ya les dije y pues prácticamente también vamos a tener prácticas escénicas en junio me parece 15 y 16 atrás del Auditorio Nacional me encantaría que fueran para que vieran y se dieran cuenta del trabajo que está haciendo la licenciatura claro está y aparte vamos a cumplir 70 años toda la escuela así es que va a estar de manteles largos perfecto Daniel muchísimas gracias muchas gracias a usted muy buenas noches vamos a ir a nuestra pausa de la media que le parece le recuerdo estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook si tiene usted algo que comentar que compartir con nosotros ahí está apareciendo en nuestra pantalla sistema de noticias Tlaxcala y con muchísimo gusto estamos para atenderme vamos y regresamos no se va estamos de regreso muchísimas gracias gracias por continuar con nosotros le recuerdo esta es la tercera emisión de ahora noticias y la verdad es que si nos acaba usted de sintonizar estamos transmitiendo completamente en vivo por nuestras diferentes radiodifusoras hermanas radio altiplano radio Tlaxcala y radio Calpulalpan también nos puede usted ver a través de Tlaxcala Televisión o seguir a través de Facebook usted lo sabe sistema de noticias Tlaxcala vamos a más noticias que le parece le comento que en el municipio de Güellotlipa la Comisión Estatal de Seguridad impartió entre la comunidad estudiantil pláticas y pláticas para la prevención del delito durante una semana la Comisión Estatal de Seguridad llevó al municipio de Güellotlipa pláticas de prevención del delito en escuelas y a la población civil que este viernes concluyeron con una demostración de las áreas operativas de la corporación si se dieron cuenta cuando alguien nos vio llegar no llegamos en patrulla nosotros veníamos de raíz esa es nuestra chamba hemos estado en todos los lugares del estado pero nunca nos han visto quiere decir que lo estamos haciendo bien la percepción ciudadana hacia esta estrategia es la de reforzar valores familiares para prevenir conductas antisociales una estrategia buena porque pues a todos nos tiene informados y y nos nos podría ayudar mucho o nos ayuda mucho y más que a las personas ahorita les están dando información sobre qué hace todo este bueno qué hacen todo el tipo de personal que tienen y pues que estemos informados que todos los delitos los podemos denunciar ¿Cómo prevenir delitos? ¿Robo? extorsión o trata de personas fueron temas que también se multiplicaron entre la población para crear una cultura de autoprotección yo creo que sí para que así tengamos más cuidado de nuestros hijos para que no sufran tanto accidentes como robos o algo así ah pues ¿Cómo poder proteger a nuestros hijos? a nosotros también a a la familia ¿no? ¿Se le amplió el panorama no sé de temas que no conocía y con las pláticas de los policías o las explicaciones pues se le ha ampliado el panorama sí sí tan solo con lo del internet las cuentas del face del whatsapp en escuelas presentaron pláticas sobre el bullying y ciberbullying adicciones y uso adecuado de las redes sociales fue sobre las redes sociales y eso sería muy importante para las personas que lo conocieran porque muchos niños están pasando por ese trato y a veces son secuestrados o son violados y eso es muy malo para la sociedad ¿no te sirve a ti? en realidad sí no solamente a mí sino para todos mis compañeros que están ahí la semana de prevención del delito es una acción que promueve la comisión estatal de seguridad para disminuir la incidencia delictiva en cada zona del estado además modificar conductas tanto de estudiantes como de personas para prevenir y erradicar diversos delitos a Morales ahora noticias en las breves nacionales pide Conago que ante robo de combustible se aplique prisión preventiva a quienes cometan este delito al encabezar la reunión de la comisión ejecutiva de la comisión de seguridad y justicia de la Conago el jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera informó que los mandatarios estatales propondrán a la federación que ante el robo de combustibles se aplique para quienes cometan este delito la extinción de dominio la prisión preventiva y la aplicación por parte de petróleos mexicanos de exámenes de control de confianza para el personal encargado del funcionamiento de ductos en la ciudad de México y en el marco de la comisión ejecutiva de la comisión de seguridad de la conferencia nacional el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no se puede permitir actos que impidan la función que tienen los periodistas porque la violencia no solo indigna al gremio sino a la sociedad El Instituto Nacional de Cancerología celebró por cuarto año consecutivo el Día del Superviviente de Cáncer A la ceremonia acudieron pacientes recuperados y sus familias para compartir vivencias Se estima que en el país cerca de un millón de personas logró superar esta enfermedad gracias a una detección oportuna y a los tratamientos médicos que en muchos casos incluyen quimioterapia En México los tipos de cáncer más frecuentes son de mama cérvico uterino próstata pulmón colon y de estómago Cada año se detectan en el país alrededor de 190.000 casos Anualmente 80.000 personas fallecen por esta causa Todo está listo para la jornada electoral que se celebrará el domingo 4 de junio en el Estado de México Coahuila Nayarit y Veracruz En el Estado de México el consejero presidente del Instituto Electoral de la Entidad Pedro Samudio Godínez explicó que la autoridad está obligada a dar a conocer el resultado del conteo rápido después de las 21 horas y hasta antes de las 0 horas de lunes Aclaró que sólo el Instituto Estatal Electoral dará a conocer los resultados oficiales de los comicios para gobernador en el Estado de México A sólo unas horas de que se realicen los comicios en Coahuila la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila Gabriela María de León Farías afirmó que no se tienen identificados focos rojos y por el contrario se prevé una jornada electoral limpia transparente y tranquila No tenemos detectados focos rojos es decir no es porque no los hayamos investigado sino porque no existen y bueno pues nosotros hemos tenido una coordinación muy estrecha con las autoridades locales en materia de seguridad y ellos bueno serán encargados de la seguridad de la elección Y vamos a más información local le comento que la Secretaría de Fomento Agropecuario realizó un curso de estrategias de innovación para los productores de zonas rurales con el propósito de que conozcan el impacto ambiental Como consecuencia del cambio climático en los últimos años los productores del campo se han visto forzados a cambiar sus tiempos y tipos de siembra Ante este escenario la Secretaría de Fomento Agropecuario realizó el Foro Estrategias e Innovación ante los Retos de la Globalización para el Desarrollo Rural a través del cual los productores adquirieron nuevos conocimientos que podrán poner en práctica en sus actividades agrícolas y agropecuarias Así lo señaló el titular de la dependencia José Luis Ramírez Conde Es el de ayudar a nuestros productores darle a conocer algunas herramientas compartir conocimientos con ellos sobre todo para atacar algunos de los fenómenos que se vienen dando en nuestros días en este caso en nuestro campo nos afecta de todos es sabido el cambio climatológico y con estas ponencias con gente renombrada que tiene mucho conocimiento en este tipo de temas se le puede ayudar a nuestra gente con algunas herramientas para aplicarse en su momento en cada uno de los cultivos o en las actividades que ellos desarrollan en beneficio de nuestros productores El curso impartido por especialistas en la materia fue dirigido a regidores coordinadores o directores de fomento agropecuario de los municipios comisariados ejidales y algunos productores quienes tendrán la tarea de transmitir esta información a los productores de cada municipio La mayoría de ellos tiene grado de maestría doctorados la ejercen a cabalidad porque algunos de ellos son productores también acabamos de terminar la presentación de uno de ellos con el grado de doctorado inclusive en temas de ganadería Eso es muy importante porque de esa manera sin lugar a dudas se pueden dotar de conocimientos prácticos Nosotros buscamos mucho en su momento que este tipo de foros de ayuda a nuestra gente no sea únicamente un tema de discursos que sea algo que realmente les ayude de manera sencilla a nuestra gente a mejorar sus cultivos e inclusive a protegerlos En este sentido explicó que en la entidad se registró un retardo en la temporada de lluvias por lo que los campesinos decidieron sustituir los cultivos de maíz por otras semillas En algún momento no se logró llegar a sembrar la totalidad de las hectáreas que pensábamos o estimábamos se fueran a utilizar para determinados cultivos particularmente en el caso del maíz estimamos que se ha llegado a sembrar entre un 70 y 80% aproximadamente lamentablemente lamentablemente esto también nos dio otra situación que algunos de nuestros productores optaran también por otro tipo de cultivos alternativos tal es el caso del triticali y desde luego de manera en particular de la avena que se volvieron ahorita una posibilidad para poder aprovechar las características de este ciclo agrícola El foro estuvo integrado por seis ponencias los temas tratados estuvieron relacionados con el uso eficiente del agua retos del sector agropecuario estrategias para mitigar el impacto ambiental de la producción ganadera negocios verdes comunitarios estrategias para impulsar a los pequeños productores al mercado del carbono entre otros Maritza Hernández Ahora Noticias En Hueyotlipan campesinos se preparan para la siembra de trigo y cebada confían en que la cosecha sea abundante este año a pesar de que trabajan por temporal En Hueyotlipan al poniente de la entidad hombres del campo se preparan para la siembra de trigo y cebada semillas que predominan en la zona El trigo se aguanta más la humedad A partir de cuando ya van a sembrar Pues ya ya hay que sembrarlo porque si no ¿Cómo preparan la tierra? Nosotros bueno barbechamos rastreamos y enseguida la tapadura atrás ¿Cuánto tardan en sembrar? Por mucho ocho días ya se acaba todo todo el trigo Ya sembramos maíz el maíz y ya lo sembramos ¿Ya vinieron ahorita por fertilizante por alguna...? Ya venimos ahorita a ver lo de los herbicidas Al carecer de riego toda la cosecha depende de las lluvias de la temporada las cuales esperan sean las necesarias para el crecimiento de la siembra Pues aquí tenemos que arriesgarle precisamente por la lluvia entonces debemos de arriesgar y pues sembrar todavía inclusive se está sembrando todavía maíz esperamos que nos favorezca la lluvia el tiempo aquí hay 11 ejidos que pertenecen al municipio Anualmente en esta zona se siembran más de 20 mil hectáreas en porcentaje predomina la cebada trigo, maíz y frijol Se atrasaron un poquito pero pues ahorita ya el tiempecito ya se compuso ya este andamos trabajando bien el campo si tiene humedad ¿Es bondadosa esta semilla de la cebada? Sí Sí, sí, sí ¿Por qué? Pues por aquí el clima le asienta bien y si hay buen rendimiento En los meses de agosto y septiembre es cuando la cosecha está lista el maíz trigo y frijol lo utilizan para el autoconsumo mientras que la cebada se vende a empresas que elaboran cerveza dentro y fuera de Tlaxcala A. Morales Ahora Noticias En información internacional el presidente de Francia Emmanuel Macron habló en inglés a Donald Trump y le pidió hacer grande de nuevo nuestro planeta El presidente de Francia Emmanuel Macron en un comunicado dirigido a Donald Trump le pidió hacer grande de nuevo a nuestro planeta luego que el mandatario estadounidense retiró a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático quien lo calificó como un error El presidente de Francia el presidente de Francia en un poco de palabras un poco de minutos este asesor que el firmado que el firmado en París en diciembre de 2015 por 195 países incluido Estados Unidos Pon el lema de Riven este muro la orquesta sinfónica alemana de Dresde ofrecerá un concierto en el faro de playas de Tijuana que se encuentra en la frontera con Estados Unidos frente al Friendship Park de San Diego Así como hace 30 años lo demandó el político estadounidense Ronald Reagan el concierto significa una protesta pacífica no solo en contra del muro sino también de las barreras en las mentes de las personas el aislamiento fanatismo y nacionalismo La Fiscalía General de Venezuela informó hoy que una mujer murió de un balazo en la región occidental de Lara aumentando a 62 el número de víctimas mortales en más de 8 semanas de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro Los hechos ocurrieron la tarde del jueves cuando la mujer de 46 años María Vázquez estaba cerca de una manifestación en la localidad de Cují en Lara La muerte fue calificada como un crimen de odio por el defensor del pueblo Tarek William Saab quien alertó sobre este tipo de delitos Y ya estamos en la sección deportiva Pepe Hernández diría mundo deportivo con el señor de los deportes mi querido Pepe ¿Cómo estás? Efectivamente mi Mario pues un gusto estar contigo ya culminando esta semana y que mejor que con el bloque de Mundo Deportivo Oye a ver rápido antes de pasar a la información de nuestro estado en cuanto a la jornada nacional de atletismo y de todo lo que se está llevando a cabo y todas las demás especialidades que faltan por realizarse Oye ¿Cómo vamos para mañana? A ver ¿Cómo llega el Real Madrid y cómo llega la Juventus para este encuentro? Efectivamente mi Mario pues el día de mañana y justamente de eso estaremos hablando más adelante en el bloque del Mundo Deportivo es la gran final de la Champions League todos los reflectores están hacia este partido y bueno los equipos ambos vienen con plantel completo solamente está la duda en el Real Madrid si juega Gareth Bale o Isco pero bueno sin duda yo creo que la ventaja está en la Juventus ya estudió a un equipo español anteriormente en una final de Champions hace dos años con el Barcelona y bueno el Real Madrid se ha relajado bastante pero bueno será cuestión de ver el día de mañana en punto de la 1.30 de la tarde ojalá 1.30 de la tarde yo lo que sí visoro es que va a ser un buen partido partida gane quien gane va a ser un buen partido y de manera rápida mi Mario ¿Cuál será tu marcador para mañana? Yo le voy al Real al Real Madrid yo creo que va a ser un 3-2 cuando menos pero a ver qué pasa a ver qué pasa el día de mañana vamos con tu información mi querido Pepe muchísimas gracias Mario auditorio ¿qué le parece si continuamos hablando de fútbol pero aquí en el estado y del equipo Star Club que está realizando visorías esto con la finalidad de captar a nuevos talentos Llegó el último día de visorías del equipo Star Club era el más importante pues se darían a conocer los nombres de quienes conformarían la lista definitiva de los planteles de cuarta premier y tercera división profesional después de una charla por parte de directivos en pleno césped de la unidad deportiva de Nopalucan vino la hora de la verdad escuchar los nombres de cada uno de los elegidos aquellos que portarían la playera del cuadro de la estrella 50 en total son los que comenzarán el trabajo de pretemporada como lo expresó el director deportivo Arturo Sempolteca López Sí, sí, sí tiene la calidad que se requiere de hecho en un inicio en alguna entrevista con el contador le había informado traer unos refuerzos vamos a checar bien con ellos y vamos a traer exactamente donde nos haga falta entonces vamos a reforzar bien el equipo porque si la próxima temporada queremos que un equipo de competencia un equipo que esté en los primeros lugares y que logre la calificación De los seleccionados hay una base importante que formaron parte del anterior equipo y ahora se espera que ellos sean la fortaleza Sí, sí, sí de hecho hay jugadores que estuvieron la temporada pasada ya con el propio Gustavo que les va a ser el técnico de la tercera y que también tenemos jugadores que estuvieron con Sagas Star que también se incorporaron aquí al proyecto y yo siento que eso nos va a dar una fortaleza porque el equipo va a estar ya con la experiencia con la decisión y la determinación de poder lograr una cosa una historia nueva para el Star Club ¿Cuál será el trabajo que venga? El exjugador profesional en Lobos de Tlaxcala añade Pues ahorita viene vamos a darle la próxima semana estudios médicos empezamos pruebas físicas y posteriormente la siguiente semana iniciaremos ya con la pretemporada y ya por ahí de julio a agosto tendremos ya partidos de preparación para que vayamos viendo la calidad futbolística y cómo vamos en el avance dentro de lo técnico táctico y estratégico Los primeros trabajos a efectuar serán en el Parque Aeróbico de Metepec donde se tendrán las pruebas físicas Y bueno ya que estamos hablando del fútbol hablemos nuevamente de este deporte pero ahora en la cuestión femenil porque el equipo Coyotas de Tlaxcala ya está preparando su partido de cuartos de final y veamos lo que dice una de sus jugadoras Inspirada así salió la artillera de Coyotas de Tlaxcala Fernanda Guarneros para darle a su equipo cuatro de los seis goles que hizo a macro rayaditas en partido de los octavos de final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil ahora como refuerzo del equipo premier ante el descanso que se tomó en esta temporada el plantel de Superliga donde ella jugó dice sentirse orgullosa de su aporte que brinda el plantel dirigido por Oscar Flores Vázquez pues de nuevo muy orgullosa de estar aquí apoyando al equipo pues me siento muy bien me siento bien trabajando con ellas y pues creo que somos buen equipo expuso que como sucediera en Superliga tienen la meta de lograr un campeonato el cual se comienza a construir paso a paso sí claro cada que juegas un partido lo que quieres es ganar entonces pues las cosas se están dando y bueno esperemos que sí se logre ahora La orionda de Huamantla ya a sus 17 años ha logrado experiencia en el equipo por lo que se congratula de servir de ejemplo para las jugadoras sub-15 que conforman el plantel por lo pronto este momento lo disfruta y espera seguir aportando al equipo para llegar a la final ya 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 después de mucho tiempo vuelvo aquí al estadio este y pues nada me llena de orgullo estar de nuevo aquí en los cuartos de final se enfrentarán ante Real Aztecas fase que se jugará a dos partidos y qué le parece si vamos a la información que tiene todos los reflectores puestos el gran partido de mañana entre el Real Madrid y la Juventus este sábado el Real Madrid y la Juventus de Turín disputarán la final de la Liga de Campeones de Europa en duelo que se espera atractivo y que cierra la actividad del fútbol continental el National Stadium de Cardiff recibirá los dos clubes que este día entrarán en disputa de la Copa Llamada La Orejona para convertirse en el mejor de Europa el conjunto madridista y la italiana se vuelven a medir en una final de la Champions luego de 19 años de no hacerlo y ahora la Juve espera tomar revancha de la derrota que en aquella ocasión le propinó su rival en turno para quedarse con el trofeo ambos conjuntos llegan en igualdad de circunstancias a este compromiso el equipo blanco como campeón de la Liga de España al superar al Barcelona en puntos en el último encuentro del torneo mientras el once turinés viene de lograr su sexto cetro consecutivo en el calcio italiano Bueno y agregar que en el caso de la Juventus busca el triplete porque no solamente ganó la Liga Italiana sino también la Copa así que será un momento histórico el día de mañana en caso de ganar la Champions League y bueno Mario auditorio con esto concluimos este bloque de Mundo Deportivo pero Mario me despido con mucho gusto nos vemos el próximo lunes y ya veremos qué pasa en este partido perfecto yo insisto mi querido Pepe va a ser un espectáculo eso esperamos un espectáculo entre el Real Madrid y la Juventus y que los aficionados seamos los ganadores perfecto Pepe pues que tengas buen fin de semana muchísimas gracias amigo Mario auditorio que tengan buen fin de semana vamos a más información que le parece le presentamos las actividades y eventos de recomendación cultural y artística que se desarrollan en nuestro estado en Casa Jás de Mazatlán el artista plástico Hermenegildo Sosa exhibe su obra El origen de la vida un homenaje a la luz los presagios sonidos y silencios del inconmensurable universo marítimo comentó para ahora noticias en su reciente visita al Museo de la Plástica y al Estado se resaltó la importancia que tiene el Estado de Tlaxcala no por las imágenes de la obra sino porque bueno la gente muy interesada en donde de donde era yo en fin la obra de Sosa está marcada por las metamorfosis y el movimiento las nubes el cielo la profundidad del misterioso paisaje marino sí como les comentaba me permite hacer muchas cosas primero descubrir muchas texturas el color es mi aliado entonces bueno ya no fue tan difícil pero muchas texturas por ejemplo que sugieren que los animalitos del mar como si estuviese en el fondo del mar el artista se deja seducir por la luz y sus reflejos sus composiciones se dejan dominar por su apreciación de lo luminoso traducido en el ojo humano en colores que se diluyen en un todo que nace del paisaje y se convierte en un equilibrado juego de luces que se acercan a la eliminación de las formas me permite jugar un tanto también poéticamente con la figura humana entonces la figura humana sobre todo la mujer pues se ve ha tenido mucha aceptación próximamente su obra se exhibirá en el palacio de minería donde presentará sus tres colecciones el enfermo paisaje urbano el paisaje campirano y marino 40 niños se reúnen cada fin de semana desde hace 6 meses en galería Casa del Agua para compartir el gusto por la música coral sus directores Rocío Hernández y Rodolfo Huerta Sánchez se mostraron orgullosos ante los logros alcanzados en tan corto tiempo nos estamos ejercitando ejercicios de vocalización articulación dicción todo todo eso lo que lo básico para que empiecen a cantar un coro joven que a su corta edad los integrantes se han presentado en diversos foros del estado hemos tenido algunas participaciones ya aquí precisamente aquí en Alzayanga aquí en el lugar donde estallan han tenido varias participaciones hemos estado en Tlaxcala es importante señalar que hasta el momento es el único coro que tiene un patrocinador apoyando su formación coral las personas interesadas pueden acercarse a Casa del Agua en Alzayanga Tlaxcala Diego Pedro Minero Arredondo presentará sus ediciones más recientes dos novelas cortas y un cuento en el Museo de Arte de Tlaxcala el próximo 8 de junio a las 6 de la tarde imita al escritor las dos novelas cortas son un último vaso de Jerez y la muchacha que hablaba con las aves y el libro de cuentos se llama Gran Guiñol las primeras dos son historias autoconclusivas breves el otro libro es una colección de relatos de género fantástico y de horror a principios de este 2017 ven a luz estas tres publicaciones independientes de Diego Pedro Minero quien comentó que en sus trabajos predomina las mujeres y monstruitos a partir de la publicación inicia la etapa de difusión promoción y distribución el Museo de Arte de Tlaxcala se ubica en Plaza de la Constitución número 21 Tlaxcala Centro Edith López ahora noticias con música de Mozart Massenet Bisset y algunas piezas de los mexicanos Silvestre Revueltas y José Rolón llegará a Nueva York la mesosoprano mexicana Esther Gurrión quien debutará en esa ciudad el próximo 20 de junio es el programa del Teatro Lírico de Nueva York para jóvenes cantantes son cuatro fechas en uno de los recitales iba a ser una gala de áreas y canciones en una voy a cantar la ópera Cendrilion en francés es La Cenicienta de Massenet y voy a ser una de las hermanastas chillonas y malvadas que le hacen a la vida imposible a Cenicienta la también gestora cultural y escritora resaltó que para su presentación vocaliza seis horas diarias y estudia los libretos de cada cantata que interpretará a fin de compenetrarse con los personajes y que cree mire ya nos vamos lamentablemente el tiempo se nos vino encima pero antes de despedirnos le quiero dar las gracias por habernos acompañado durante toda esta semana terminamos el mes de mayo pero empezamos otro muchas gracias por su compañía por su preferencia le quiero dar las gracias a nombre de este gran equipo que bueno pues siempre está al pie del cañón y que mire si no fuera por ellos no sería una realidad este espacio informativo soy Mario Romero le deseo que descanse que tenga un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes le recuerdo va a haber elecciones el próximo domingo en siete comunidades de nuestro estado le pedimos que salga usted a votar con toda tranquilidad y después disfrute usted a su familia hasta pronto el próximo domingo el próximo domingo